Grande de grande, ahí está, pega las palmas señoras y señores, espectacular, se dan la mano, grande de grande, aplausos, 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 aplausos para ahí atrás, grande de grande, aplausos para ahí en Salazar, esas palmas, esas palmas, esas palmas en otra mano, las palmas, las palmas, las palmas, ahí está, Salazar, pega a mí, Salazar. Salazar, Salazar, haz de tuya, haz de tuya. Un grito, un grito, un grito, un grito, un grito gente del Perú, Latinoamérica, el Globo Terracio, la gente linda, bonito.